Espero que hayan pasado unos días excepcionales con sus familias. Muchos días de comer mucho, de comidas muy pesadas. Y ahora hay que prepararse para el fin de año, que ya queda poco. Y en estos días, ¿qué ha sido la noticia política por excelencia? Pues el mensaje del Rey, el mensaje de Navidad del Rey. Lo cierto es que ha habido gente que ha dicho que es un mensaje excelente, un mensaje donde el Rey le ha dado un golpe de mano directamente al señor Sánchez. De hecho, Sánchez se ha quedado mudo. Narbona ha tardado más de un día en responder. La verdad que el Partido Socialista no esperaba que Su Majestad el Rey hiciera esa referencia tan clara a la Constitución. Que hay que cumplir la Constitución y la Constitución es el marco de convivencia y de ahí no podemos salirnos. Y que no podemos estar atacando a otras instituciones, por ejemplo, como son los jueces. Bueno, supuestamente este discurso lo tendría que haber visto Pedro Sánchez. Puede que Su Majestad haya hecho un discurso al límite, después de lo que está pasando. Es verdad que otros critican, pues directamente que sí, que está muy bien. Directamente, pues respetar la Constitución, pero hay que respetarla a todos y hay que hacerlas, cumplirlas. Y cada uno tenemos unas funciones dentro de la Constitución que se tienen que cumplir. Por ejemplo, una de las funciones que es ser directamente el árbitro entre las instituciones cuando están en pleno conflicto, como es ahora. Por lo tanto, es verdad que es un golpe a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez se ha quedado mudo, que recupera a Su Majestad el Rey con este mensaje a mucho público de la derecha, pero algunos dicen que hay que cumplirlo con el ejemplo. Lo cierto es que la escenografía ha sido una escenografía que tenía muchos detalles. El principal de todos, la princesa Leonor. Y, lógicamente, en ese contexto también habló Su Majestad, pero habló, amigos, de algo más importante, de la unidad, y habló de cumplir la Constitución, algo que en Moncloa han sentado bien. Vamos a escucharlo. Ha cumplido 45 años. Durante estos años de vida democrática, la Constitución, que la princesa de Asturias juró el pasado 31 de octubre, ha estado presente ininterrumpidamente en nuestras vidas. Y es, sin duda, el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles. No podemos olvidar que uno de nuestros grandes activos en democracia es, precisamente, esa convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos. Pues, efectivamente, amigos, esa Constitución del año 78, pues, lo que hizo es curar las heridas de aquellos que venían de una guerra civil. Sí, aquellos la curaron, pero llegaron luego sacamantecas al estilo Sánchez y compañía y directamente quieren abrirlas y quieren que ese régimen del 78 directamente desaparezca para qué? Para que nazca un nuevo régimen donde la monarquía no exista para nada. Yo creo que su majestad es consciente. El mensaje, pues, creo que es un mensaje que es aceptable. Que, bueno, podría haber dicho más cosas, por supuesto, pero es un mensaje bastante aceptable. Que no entra dentro de esos otros discursos que ha hecho, por ejemplo, cuando abrió la legislatura en el Congreso de Diputados. Ha sido más hiriente. Y, sobre todo, todas estas cosas hay que valorarlas como ha sentado a los enemigos de la monarquía este mensaje. ¿Cómo ha sentado al Partido Socialista? Pues Sánchez, mudo, como el enanito mudito. Narbona, pues, bueno, pues sí, ha respondido muy tarde y mal. Y luego, pues, todos los socios de Sánchez le han criticado de una forma rabiosa. Vamos a escucharlo. Tras el discurso de Navidad del Rey Felipe VI, los partidos políticos han procedido a valorarlo. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ensalzado el discurso por su sentido de Estado, responsabilidad y compromiso permanente con los españoles. En años anteriores, Felipe VI ha lanzado un mensaje de cercanía en el que señaló los grandes potenciales de nuestro país, pero también los grandes retos y dificultades a las que nos enfrentamos en tiempos de incertidumbre. Mientras la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lo ha valorado muy positivamente. Los socialistas valoramos muy positivamente el discurso navideño del Rey. Tenemos un jefe del Estado que demuestra ser muy consciente de las preocupaciones que afectan a muchos ciudadanos en nuestro país. Lo más importante es que garanticemos el buen funcionamiento y la integridad de nuestras instituciones públicas. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pide a Pedro Sánchez que escuche más al rey y menos a Junqueras. Yo pido a Pedro Sánchez que escuche más al rey que a Junqueras y sus socios, porque no se pueden fortalecer las instituciones democráticas de España de la mano de los que quieren destruir la democracia española. Desde Unidas Podemos, el diputado Rafa Mayoral se muestra sorprendido de que no haya mencionado nada de las actuaciones penales del Rey Emérito. La verdad es que ha resultado bastante curioso que desde el discurso de la Nochebuena se hablase de la erosión del conjunto de las instituciones y no se hiciese mención a hechos que son importantes relativos precisamente a la institución que comparecía anoche ante el conjunto de la ciudadanía. Y desde el TNV, Aitor Esteban, en Plaza Felipe VI, hace que se limite la enviolabilidad del Rey. Él debería animar a los partidos políticos a que efectivamente esto se mejorara. Bueno, si él se cree aquello que dijo su padre, que evidentemente no se creía, de que la ley es igual para todos, debería impulsar esa reforma. Y le pide que se adapte a los tiempos y acepte la realidad de las naciones. Pues amigos, lo hemos escuchado. La verdad que silencio de Sánchez. El Partido Socialista tarda muchísimo. Narbona básicamente decía un discurso repetitivo que no iba a ningún lado. Y luego veíamos, por ejemplo, a Podemos, que hablaran de los casos penales que tiene el emérito. Yo que sepa, el emérito no está condenado por ningún caso penal y no tiene abierto ningún caso penal. No sé por qué tiene que estar en el jefe del Estado de eso. Podríamos hablar de los casos que afectan directamente a la financiación irregular de Podemos. O como Podemos, pues, utilizó un perito, en el caso de Neurona, que era íntimo amigo de Pedro Sánchez, que ahora se va a abrir de nuevo la causa y se tuvo que cerrar. Ojo, es que esta gente, pues, lógicamente, no están a nivel. Pero, ¿qué es la conclusión? Si esta gente ladra, es que el discurso ha sido bueno. ¿Qué puede hacer muchísimo más? Seguramente. ¿Qué tiene que hacer muchísimo más para mantenerse en la monarquía? Seguramente. Pero, amigos, lo cierto es que ahora mismo Sánchez está pasando unas navidades críticas. Unas navidades en la UBI, directamente. ¿Por qué? Y se lo iremos contando a lo largo del programa. Atención, que las negociaciones entre Puigdemont y Sánchez cada día se están enrocando más. Los negociadores y el mediador no avanzan. Pasan de la palabra referéndum. Y hay que recordar que Puigdemont empieza a cansarse. Si no pasan del referéndum, de que haya un referéndum para Cataluña, Puigdemont puede empezar a cansarse. ¿Por qué, amigos? Porque estamos viendo de que no están llegando a un verdadero acuerdo, de que no avanza lo que había prometido Sánchez. Y Puigdemont, amigos, tiene línea abierta en estos instantes con el Partido Popular. De hecho, el señor Fijó lo ha dicho. Y ojo, que este mes, y ahora lo vamos a ver, puede ser decisivo tras la aprobación de ese redal decreto que puede tumbar al señor Puigdemont. Increíble que lo haya hecho Sánchez. Por lo tanto, hay muchos elementos que nos hablan que este mes de enero puede ser decisivo. Gracias.